Buenos días, buenos días, así nuestra mañana, vamos a empezar, yo estoy un poco enfermita pero cuidando aquí a la bendición que a ella no la contagie, tengo mucha precaución, hay momentos en que de plano no puede estar con ella, pero en este momento sí, así es que hoy nos toca ir al pediatra y pues vámonos, vámonos preparando. Muy bien, el resto de sus células siempre ha estado muy bien, lo que defiende contra los virus, contra los parásitos. También en esta, mira, tenía 1600 de neutrófilos, muy bien, la más alta que ha tenido. Tiene una excelente hemoglobina, no tiene anemia, está perfecta a ella. Muy bien, le buscaron, muy bien, me refiero a, le buscaron todos los virus más frecuentes y están negativos. De hecho, le han hecho muchos. Estos, ¿quién? Sí, porque justo le están buscando hasta las enfermedades más raras. Están pendientes estos anticuerpos, porque estos, casi siempre estos estudios, de hecho la vez pasada que vinieron conmigo, este perfil viral todavía no lo tenían ustedes, ahorita ya está, ya lo puedo revisar, todos estos virus son negativos, le buscaron todos los virus que se pueden causar bajas de neutrófilos y los tienen negativos. Pero estos son anticuerpos y estos tardan mucho, incluso ni en el mismo hospital los hacen, los mandan hacia otro lado y por eso el resultado seguramente la próxima vez que vayan a consultar les harán estos resultados. No, es que tenemos que estar diciendo. Ah, ok, ahí, miren, le mandaron a hacer unas pruebas de, buscando, vitaminas le midieron y todas sus vitaminas están también bien, en rasgos normales, de que come muy bien, de que su alimentación es correcta, es adecuada. Entonces, de todos estos estudios, me imagino que, digo, yo sé que las consultas son muy rápidas allá, pero a lo mejor la parte clínica que los médicos también les pueden decir, bueno, el hecho de que ella no se ha enfermado, que está creciendo bien, que come bien, es un dato muy bueno, por supuesto, que dices, ah, bueno, o sea, si los estudios, oye, esos neutrófilos no nos gustan, pero clínicamente es una bebé que está creciendo correctamente y que cuando un bebé no crece, siempre, el bebé que no crece es sospechale una enfermedad algo delicada. No es el caso de Regina, que ella afortunadamente crece muy bien. Y dice que tiene un vaciamiento gastrico retardado, quiere decir, cuando nosotros nos llega comida, en el caso de Regina, comida y le chita el estomaguito, del estomaguito pasa al intestino. Aproximadamente dura de 40 a unos 50 minutos en lo que se vacía. Entonces, este estudio para la edad de Regina se considera normal. No hay nada que darle, ni cambiarle la leche, ni va bien. Miren, algo que tienen que ir sabiendo qué va a pasar con Regina, ella va a tener dermatitis atórica, eso segurísimo para toda su vida. Quiere decir, siempre jaboncitos neutros, cremas dermatológicas, ropa de algodón, que si le dio el sol ya la puso roja. O sea, la dermatitis atópica es típico de los niños con alergia, pero no pasa lo mismo como la alergia a la proteína a la leche vaca. La alergia a la proteína a la leche vaca, esa se va a curar, esa se va a quitar, ella va a poder comer de todo y no le va a pasar nada. Pero la dermatitis atópica llegó para quedarse y siempre van a estar batallando con esto. Y no necesariamente te va a callar, porque si por ejemplo la alipicara ahorita, le está cayendo bien, con esa crema se queda. Que su jaboncito es neutro y con esa la vamos a bañar siempre, pero van un día a algún lugar y, híjole, no está el jabón, pues compra ese. Ella luego, luego les va a avisar de, mamá, este jabón no es mío, este jabón no me queda. Les quiero transmitir que lo más seguro es que esto no es algo grave, no es algo delicado, que ustedes no se angustien, sino que su sistema inmunológico de los niños alérgicos es como todo el tiempo está luchando, está luchando y va en contra de cualquier cosa extraña que entre a su cuerpecito. Esos soldaditos no detectan si son cosas buenas o son cosas malas. Es tú lucha y sácalo. Yo no sé si es bueno o no para el cuerpecito de ella. Tú atácalo. Y entonces en ese luchar y en ese luchar se van consumiendo estas células y se van depletando. Pues siempre tenemos que apoyarnos de los especialistas, de los estudios y digo, ustedes son unas mamás súper abocadas y pues lo que les dicen siempre han estado ahí, ¿no? Que oye, pobrecito, otro piquete. Pues sí, pobrecita, ¿verdad? Pero pues ustedes han sido persistentes y hasta el último momento la van a seguir vigilando lo que se necesite. Pero yo les puedo casi asegurar o me puedo adelantar y les quiero dejar tranquilidad que lo más seguro que esto no es algo grave, delicado, sino que el sistema inmunológico de ella ahorita no detecta qué es bueno y qué es malo para su cuerpo, qué sí es de su cuerpo y qué no es de su cuerpo. Entonces para todo jala parejo. Por eso ella no se ha enfermado para nada, aunque sea niña de casa. Vuelvo a lo mismo. Tenemos niños de casa que desde el día, desde el primer mes ya están hospitalizados por neumonía, pero esos niños traen un problema grave de su sistema inmunológico. A ver, vamos a revisar a Regi, a ver, vamos a ver cómo ha crecido. ¿Te gustan los muñequitos? Pues mil gracias por habernos acompañado en un día tan importante para nosotras como es el que su pediatra la revise, vea cómo va creciendo, nos esté indicando qué hacer, qué sigue. Eso es muy importante para nosotras y de verdad estamos muy agradecidas con esta pediatra que fue caída del cielo. Es muy, muy buena. Estamos muy felices y muy contentas con ella. Siempre entregada a su vocación, siempre con la disposición, la amabilidad. No. Gracias, gracias, doctora. Y pues seguimos, seguimos al pie del cañón con nuestra bebé. Ir haciendo y tomar las mejores decisiones para su crecimiento, para su evolución, para todo lo que tenga que ver con ella en cuanto a su salud, su felicidad y todo. Gracias también a ustedes por acompañarnos en estos momentos. Muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.